¡Suscríbete! 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 Bien, físicamente y mentalmente estoy muy bien. Durante este tiempo en casa he intentado entrenar todo lo posible. Los programas físicos nos han mandado cada día el trabajo que teníamos que hacer en casa porque tampoco sabíamos cuándo esto iba a volver, así que teníamos que estar a 100% para cuando volviéramos y bueno, los entrenos están siendo muy buenos y creo que todos estamos teniendo muy buenas sensaciones. Son rotes, nueve rasgos. Fíjate en el balón, ¿eh? Ahora ya no lo pierdo de vista. Ahora ya no lo pierdo de vista. Porque ya sé dónde la voy a meter. Voy a lateral. Bueno, la primera semana ha sido muy buena, en mi caso tenía muchas ganas de volver a los entrenamientos y creo que todos los compañeros estaban igual, llevábamos mucho tiempo en casa y bueno, volver con esta sensación de tocar balón, de césped y bueno, estamos todos muy contentos de volver. ¡Vamos! Sobre todo a todas las personas del ámbito sanitario, pues darles las gracias. Muchísimas gracias por estar siempre ahí en primera línea. Como dices, al final son las personas que están más en peligro porque al final están en contacto con la gente afectada y nada, darles las gracias por hacer que la gente que esté infectada pueda volver a estar normal sin estar enferma y después pues a la gente que respete sobre todo las medidas para que pronto volvamos a la normalidad, que es muy importante pues que cada uno sea consciente de lo que estamos viviendo y que respeten las medidas que el estado está tomando. Y nada, a nuestra afición decirles que nosotros vamos a dar el 100% en cada partido, que estén tranquilos, que nos animen desde casa, aunque no puedan estar con nosotros en el campo, pues nosotros al final sabremos que ellos estarán detrás de la pantalla pues dándonos ánimos y nosotros intentaremos conseguir todos los títulos que tenemos por delante. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.